¡Pas! 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 Bueno, a ver, a ver, muy bien. El equipo rojo va a meter en la mamá El equipo amarillo en el papá A la uno, a la dos Rápido, rápido No se puede pasar, no se puede pasar Rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Estamos dentro Estamos dentro Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Si Chungo también pueden participar Dale, dale, dale Tiene competencia, dale Dale, dale, dale Rápido, rápido Dale, que se acaba el juego ¡Vamos! ¡Ven! ¡Rápido! 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 ¡Que se acaba el juego! ¡Ven! ¡Rápido! 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 ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Aquí encima del lugar! ¡Más tarều! ¡Estamos listos! ¡Rápido! 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 ¡Para mí! ¡Procido! ¡Sí! ¡Esa! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Que falta tiempo todavía! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que se va a acabar! ¡No me paga! ¡No me paso! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos